Bienvenidos al mejor juego del mundo mundial Cámaras y cabronazos Ayer en el directo que hice no pudimos ver la cinemática introductoria de este DLC Donde jugamos con Tina Chiquitina al Roll Así que en este vídeo la podréis ver Y al final del mismo os dejaré un enlace que os lleve a ese directo Y espero que os guste y os reáis tanto como nosotros La verdad es que está resultando genial Finalmente deciros muchísimas gracias por las visualizaciones de ese directo Y nos vemos aquí como siempre en Play of Players ¡Hasta pronto! Había una vez unos buscacámaras jugando a Roll El mundo está a punto de irse a hacer puñetas Es nuestra hora más aciaga Si no hacemos algo para impedirlo moriremos todos Vamos A ver ¡Tira de iniciativa! ¿Qué es la iniciativa? Es el orden en el que atacamos Le pego a la iniciativa ¿Qué pasa? Estaba un poco distraído Tina, ¿quieres empezar de nuevo? Coleguitas, bienvenidos a vuestra primera partida del mejor juego del mundo ¡Cámaras y cabronazos! Yo seré la máster y mi labor será narraros un relato de fantasía y... Espera, ¿por qué jugamos a este juego de críos? Pues hombre, ya sabes, porque ¡Cállate ya, Mordi! Tina Pero sí que deberías callarte Se me ha ocurrido que podíamos echar una partida Mientras nuestros amigos buscadores de cámaras Le arrean a ese confidente de Hyperion en el piso de abajo Venga, elegid personajes Están la mecanomante, el comando, la sirena Repito, la sirena Y mi sirena se llama Brick Y es la más guapa Tina, ¿por qué no empezamos ya y los vamos escogiendo luego? Mujer, tenemos que esperar a Roland ¿Cómo vamos a empezar sin él? Tina, Roland está... Sabes que no va a venir, ¿verdad? Ya no... No está, se ha ido Sí, seguro que llega tarde, como siempre Bueno, vamos a empezar Como ya os dije ¡Tirad mi iniciativa, nenes! Llegáis al puerto de Flamerock Refuge Este sitio estaba muy bien Hasta que Jack el brujo lo dejó todo hecho Una pena Yo digo que vayamos a la ciudad para investigar Es un bonito día en Flamerock Refuge Muy diferente a... Espera ¿No decías que el brujo había dejado la ciudad hecha una pena? ¿Por qué iba a ser bonito? Uy, lo que quería decir es que reina una noche eterna Y oís música sintética Y todo el lugar huele como a culo Y también a gente muerta Este sitio huele a culo y a muerte Es asqueroso ¿Qué? ¿Nivel 29? No, voy a morir, no No Abusones Volveré con mis amigos psicópatas y mecanomantes, cabrones ¡No, voy a morir, no, 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 voy a morir, no 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 voy a mor